de esta edición especial de Enfoque, vamos a regresar directamente a Roma con Rogelio Mora Tagle, quien ha hecho un recuento de la vida de estos nuevos santos. Rogelio. Sí, José. Bueno, desde que se anunció que iba a ser una canonización doble, se ha hablado de varias cosas, incluso ha habido algunas cosas que tienen tintes controversiales. Si les parece, vamos a plantearlo en el siguiente reportaje y después hablamos de ello. Además de ser un hecho histórico, la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II tiene más interpretaciones. Esa decisión de canonizar juntos a los dos, para mí, es muy sabio. Es un gesto de reconciliación, digo yo, de una iglesia polarizada. Dentro y fuera de la iglesia, hay opiniones de que Juan Pablo II fue un papa conservador y de que Juan XXIII fue progresista, el hombre que abrió el catolicismo a la modernidad con la inauguración del concilio Vaticano II. Es un rescate de Juan XXIII, de una perspectiva de iglesia muy profunda, muy importante, evangélica, que había sido opacada. Pero muchos teólogos e incluso algunos sectores de la iglesia consideran que Juan Pablo II frenó los cambios del concilio, una opinión que el Vaticano no comparte. Ni Juan XXIII era tan progresista como muchos quieren decir, ni Juan Pablo II era tan conservador como muchos quieren decir. Pienso que tanto el uno como el otro han sido fieles a la iglesia, al magisterio de la iglesia. Pero ambos fueron reconocidos por el papa Francisco debido a su contribución para actualizar la iglesia moderna. Juan XXIII fue un papa muy querido por su sencillez y su cercanía hacia los más necesitados. El día que inauguró el concilio Vaticano II pronunció el llamado discorso de la luna, decía que hasta ella era testigo de un acto histórico y le dijo a los fieles que estaban en la plaza de San Pedro, cuando regresen a casa denle un beso a sus hijos y díganle que es de parte del papa. Juan Pablo II fue el papa carismático, viajero, mediático y para muchos hasta político, como cuando le preguntaron. Padre santo, ¿es cierto que a usted se debe que haya caído el muro de Berlín? Y entonces el papa responde, eso dice Reagan. Dice, y luego en voz baja, pero ronca, así dice, y también Gorbachev. La iglesia considera que no se puede comparar el pontificado de los nuevos santos sin entender que el tiempo histórico de cada uno fue diferente y que a ambos los une justamente el concilio vaticano, porque a uno lo inició y el otro le dio continuidad. Monseñor, un papa más conservador que el otro, un papa más progresista que el otro. No podemos hablar de que los papas hayan sido todos hechos con un molde, cada uno ha sido llamado desde unas circunstancias concretas con unas características propias en un momento preciso de la iglesia y es el espíritu el que suscita a la persona indicada para que dé respuesta y guía a la iglesia en ese momento. Así que no se trata de pensar tanto en el progresismo o liberal o en una cosa o la otra, se trata de la persona que dé la respuesta a la necesidad concreta de la iglesia del momento. Y hay un tema en particular que no he tocado en este reportaje, pero creo que es necesario que se hable sobre todo en un programa en el que estamos haciendo un análisis y además porque la iglesia lo ha enfrentado en esta semana en la que ha habido diferentes actos. El tema de los abusos, se le preguntó primero al postulador de Juan Pablo II si el papa había sabido, si el papa había encubierto y después también se le preguntó a Joaquín Navarro Valls que fue su vocero por 22 años. ¿Qué podemos hablar de este tema, Monseñor, en el día en que a Juan Pablo II se convierte en santo? En el momento a Juan Pablo, Juan Pablo que era conocedor como los presas, el postulador también, Navarro Valls los presas igual, conocía pero no había toda la materia y todo el desarrollo necesario para enfrentar la situación, pero él estaba ya emprendiendo tareas y estaba ya suscitando como una disciplina y una rigidez en la misma iglesia, en este campo concreto, lo que indica que el papa nunca ha sido descuidado como se le trata de tildar, sino que al contrario, él trata de llevar unos procesos y unos procesos que los ha respetado, que no tenía todas las armas y todos los elementos como se tienen ahora, por eso hay que entender el contexto y el momento, el papa fue celoso, pero no pudo actuar en el momento con todas las armas que necesitaba, ahora sí se está haciendo y lo hizo Benedicto y ahora el papa Francisco lo está repitiendo nuevamente y yo creo que eso cuenta muchísimo, cuenta muchísimo que la iglesia ha dado la cara y está diciendo, en estos hay errores, se necesita ser justos, pero también se necesita atender a las víctimas y a las personas que han sido lastimadas por abusos en todo este tipo. ¿Ha cambiado el tono, Monseñor? Digamos que el tono no, porque la iglesia ha mantenido la seriedad en esto, lo que ha mantenido es ya una actitud nueva, una actitud nueva de ir a las consecuencias porque es cero tolerancia. José. Y hablando con el padre Juan Sosa de esto, yo creo que uno quizás como padre, como ser humano, padre de familia, uno dice, oye, si yo en mi entorno averiguo de que alguien está abusando de un niño, lo que hago es inmediatamente actúo y quiero que esa persona se pudra en la cárcel y que nunca más vea la libertad un día más. La iglesia se tarda mucho, pero la realidad es que se tarda mucho en muchas cosas. Sí, la iglesia necesita tiempo para averiguar los hechos, pero hay que reportar inmediatamente cualquier caso de este tipo, como tú dices. En los últimos años de Juan Pablo II fue cuando surgió más esta situación, pero siempre detrás de la fachada, sobre todo la congregación del cardenal Ratzinger, que es ahora el papa mérito, fue el que se encargaba de analizar los casos. Se habla mucho de los legionarios de Cristo, cómo se tardó la iglesia muchísimo. El papa Juan Pablo II a Maciel lo llevó a un monasterio primero y después halló sospecho de que ya estaba muy malito el papa y que no le informaron totalmente de todo lo que había que hacer, pero evidentemente ya después todo se resolvió porque Benedicto XVI continuó el proceso inmediatamente que murió el papa Juan Pablo II e hizo lo que tuvo que hacer, y hizo lo que tuvo que hacer. Ahora el papa Francisco ha restaurado a los legionarios de Cristo, le ha hecho una nueva constitución, una nueva organización, y yo creo que si hay algo lo mejor de la cosecha se va a presentar. Pues vamos a una breve pausa agradeciendo además a Rogelio Mora Tagle y definitivamente al monseñor Humberto González, directamente desde el Vaticano por estar con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa, empezamos con más de enfoque. Gracias. Gracias. Gracias.